Castilla-La Mancha cerró el mes de marzo con 4.577 nuevos parados, lo que supone un incremento del 1,8% con respecto al mes anterior. Con esta subida, el número total de personas desempleadas en Castilla-La Mancha se queda en 249.625. Por provincia, solo Guadalajara cierra marzo con datos positivos y es que de sus listas del paro salieron 11 personas, por lo que el número total de parados se queda en 24.125. En el resto de provincias, las cifras de parados suben. Cuenca-Cierra con 20.550 parados, Albacete con 51.444, Ciudad Real con más de 65.300 parados y, por último, Toledo, donde se superan ya las 88.100 personas desempleadas. Si analizamos los datos del desempleo atendiendo a los sectores, la mayoría pertenecen a servicios y es que de los 4.577 nuevos parados, el 60% corresponde a este sector. Le sigue Agricultura, al que pertenecían el 15% de los nuevos parados. A estos dos sectores le siguen la industria y la construcción. Por sexos, el 51,8% de los parados de Castilla-La Mancha son mujeres y el resto hombres. Los datos del paro nos dejan otra cifra y es que total 31.893 son menores de 25 años, el 12,7% del total de parados. A nivel nacional, las cifras del paro también crecieron, en este caso un 0,8% con respecto a febrero, lo que supone 38.769 parados más, por lo que la cifra total de parados en España supera ya las 4.750.000 personas.